Ante la inquietud generada en sectores como la pesca y las actividades náuticas recreativas por la apertura de una consulta pública previa a la tramitación de la orden por la que se establece una Reserva Marina de Interés Pesquero en la zona comprendida entre Santi Petri y el Cabo Trafalgar por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Chiclana solicita información sobre dicha Reserva Marina de Interés Pesquero con el objetivo de abordar este asunto con las personas y colectivos afectados. Según ha indicado el alcalde José María Román, en estos últimos días se han atendido a varias personas solicitando más datos al respecto, pero careciendo el Ayuntamiento de información más allá de la publicada, se va a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del subdelegado del Gobierno en Cádiz, así como a la Junta de Andalucía, que les faciliten la información necesaria que les permita convocar una reunión telemática con el sector. El alcalde ha concluido diciendo que así se podrá abundar. ¿Qué supone esta Reserva Marina de Interés Pesquero? El regidor chiclanero ha incidido en la importancia de que el caladero siga contando con muchos recursos pesqueros para una mejor explotación y para su sostenibilidad, pero se necesita conocer en qué condiciones se puede desarrollar la actividad pesquera y náutica. Román ha añadido que cree fundamental que el sector pesquero, ya sea profesional o deportivo, pueda contar con la información necesaria para poder presentar cuántas sugerencias deseen a través de dicha consulta pública previa a la tramitación de la orden. Hay que destacar que las personas interesadas en participar en la consulta pública previa pueden hacerlo a través del enlace previsto en la web del Ministerio.